Hola, hola, banda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, haga el mini-mini Ey, dejen de pedir el mini-mini, banda Soy más que un bailarín, güey Soy más que alguien que sabe bailar sabroso, ¿ok? Soy más que aquel que se saca los pasos prohibidos Soy más que un contexto, loco Avise sus redes sociales que ya aprendió No, no les voy a avisar a nadie, güey Nomás para que vengan a pedirme mini-mini, güey Esta, métanse Yo quiero mini-mini, él quiere mini-mini Ella quiere mini-mini, ellos quieren mini-mini Nosotros queremos mini-mini ¡Tamares, se multiplican, hijos de perra! Hoy va a haber fazmofobia en BR con Darkar Ey, ¿qué onda? Yo, 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 yo ¿Estás listo para el fazmofobia? No ¡Me cago! Los juegos de miedo, me cago Me voy a cagar Porque eso es lo que hace mi cuerpo cuando me asusto BR Hace rato que no juego, banda, no tengo ni feria ni dinero Se supone que esta casa es easy, eh Es de las primeras, güey Está easy, güey, está easy Mira, mira, nomás hay que saber esto, mira Encuentra pruebas Estos son como las misiones de ahorita, güey Encuentra pruebas con un medidor de campos electromagnéticos Un miembro del fanta... Del equipo debe escapar del fantasma durante un ataque Y conseguir un promedio de cordura inferior al 25 Ahorita estamos al 100, güey Bueno, creo que hagamos... Bueno Ya no viene No, ya no viene Ya no viene la información del fantasma, al parecer Porque no se escucha Daba mapas que no se me escuchaba todo este rato Ah, por cierto Con la B podemos comunicarnos si estamos lejos, ¿sabes? Por la radio Encontrar las prostitutas cambiando Ese es el cuarto que tenemos ¿Dónde está lo de la...? Menú de pausa era ¿Dónde era? Estás bien, güey Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar pruebas, güey Tienes que tener estas cosas, güey, en la mano Por ejemplo, yo tengo... La temperatura es a 20 grados centígrados O sea que está bien No está haciendo frío Güey, ¿tú tiraste eso? Es en el baño, güey La temperatura está baja No hay actividad en el electromagnetizador ¿Cómo me da gacho? Uy, uy, uy Le voy a hablar, güey, le voy a hablar Gary Robinson Gary ¿Estás aquí? Gary Gary Robinson A lo mejor no te entiende Oh Contestó, güey Creo que sí contestó, güey ¿Sí viste, no? Gary Robinson ¿Estás aquí? Ay, hijo de puta La virga Ok, se abrió la puerta Déjame ver si hay... ¡Huellas! ¡Tiene huellas! ¡Tiene huellas! ¡Huellas dactilares! Gary Robinson ¿Estás aquí, bro? Contesta, pendejo Gary Robinson Eh, bro ¿Estás ahí? Manifiéstate, hijo de la verdad A estar tranquilito, güey No lo estamos molestando lo suficiente Emergencia, emergencia Tengo pinche escritura Me acaba de cagar, güey Ofréceme piedras negras Y el fuego arderá a cambio Este hospicio Nevado Su temperatura elevará ¿Pero qué piedra, güey? ¿Tajiste piedra? No, pero traigo mota, güey Ha de ser quisquilloso, güey Pero lo escribí... ¿Sí lo escribí el pinche fantasma? Lo escribí... ¡Oh! 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 ¡Me está atacando, güey! ¡Me está atacando! Siempre perdidas ¡No puedo ser... ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Eh, güey! ¡Todavía no te vayas! ¡Estoy vivo! ¿Cómo que estamos viendo? Ve al puto fantasma, güey Mira Siento que a mí me pegó más fuerte Es que yo lo vi de frente, güey Fue por mí Y me susurró al oído Me dijo Procura seducirme, muy Lo que sí Es que esto sí está raro ¿Qué piedras? ¿Se te hace? ¡Uy! ¡Tenemos el muñeco vudú! ¿Por qué estás tan feliz, pinche Gamster? Pues lo vamos a descubrir Este es nuestro trabajo, güey Nuestro trabajo es descubrir Qué clase de fantasma es Y luego irnos Nos pagan solamente por eso Güey, mi trabajo es una pizzería Nada más pasaste por mí En una pinche camioneta Y me dijiste que íbamos a ir a otro lado Es que necesito la feria, compa ¿Recuerdas la pizza que te pedí? No tengo el dinero para pagártela Si terminamos ese trabajo Te la pago Güey, escuché Güey, estás más... Estás... Me das más miedo tú, cabrón Bestia, creo que el fantasma Está respirando en tu espalda, güey ¿No sientes algo raro? Ahí está la verga En serio, estaba respirando Ahí está respirando, güey Cállate, güey ¿Qué pedo? No fui yo, güey, te lo juro ¿Eres tú, pendejo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es MF-5! ¡Vámonos, córrele, güey! ¿Por qué? Es MF-5, güey Vi el medidor ¿Y eso qué significa, güey? Ya, terminamos, güey O sea, que el electromagnetismo Aumentó tanto Que llegó al máximo nivel Entonces, ya tenemos pruebas Tenemos el medidor MF-5 Ultravioleta Y las temperaturas heladas Es un jean ¿Ves? Fácil, güey, fácil ¡Si era jean! ¡No era! ¡Ey! A ver, no latinamos que era Pero, buenas noticias Tenemos 125 varos Voy a comprar una linterna Y voy a comprar Eh... Ver... Me gustaría subir de nivel rápido Que esta mamá Ah, vas a comprar ver... ¿Sí? 125 pesos No... Estás listo Dale, dale que estás listo, güey No estoy listo No, que estoy listo Ponle linterna, güey Ponle linterna ¡Oh! 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 Aquí es, güey Este es el cuarto Como que estaban las luces Medio... Poniéndose locas, güey Es una loca Me manda vídeos ¡Oh! 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 ¡Cinco! 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 ¡Uh! ¡Ya tenemos dos! Ok, temperaturas... ¿Cómo se llama el verde? Eh... María Lee María Lee Manifiéstate ¿Eres tú en la casa de los sándwiches? Hazme uno Tenemos que ser testigos de un evento paranormal ¡Wow! O sea, que escribiera 100 potis en un cuaderno no era suficiente Si lo tienes, el goón español ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Se cayó un plato! ¡Lo voy a cagar! ¿Qué plato? ¿Qué plato? ¿Qué plato? ¿Qué plato? A ver, a ver si tiene... Meco ¿Por qué dejarían ahí, güey, eso? Ah, bueno, no sé, güey ¿Yo qué voy a saber de qué tan pinche enferma era la María? No, contesta A ver, pásame el spirit box, a lo mejor y me contesta a mí Tal vez se sintió ofendida A lo mejor sí me pasé, ¿verdad? Ahí está Bueno, recógelo ¡Ah! ¿Es una aguija? ¿Qué tal la aguija? ¡Es una aguija, güey! Está chingando eso Ok, el hueso es importante Nos dan dinero por encontrar huesos Lo que te puedo enseñar es el sin hueso Mira, vamos a preguntar... María Lee ¿Dónde está el sin hueso? María Lee ¿Cuándo moriste? ¿Por qué le estoy hablando así? María Lee Double cheeseburger America's cool city Tal vez se ataca si está solo, güey Suerte ¡Ah! ¡No, cabros! ¡Ah! 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 ¡Me come! Híjolecita ¡Oh, loco! Creo que no va a funcionar esto Hay que atinarle entonces Son difíciles de encontrar No atacarás Si hay varias personas cerca Es sombra, entonces Míralo todo Tieso ahí Espero que tenga su cheeseburger American En el más allá ¡Oh! ¡Es sombra! ¡No! Me gustaría que estuviera aquí Darkard para contárselo, güey Güey, pero aquí estoy Güey, me cagué Obtener tres estrellas En una fotografía del fantasma ¡Uy! Eso va a estar bueno Tomarle foto al fantasma Si lo primero que hace es viola Buenas, buenas Güey, no sé cómo se llama el fantasma Se llama Corey Dixon Es hijo de la ver... Corey, estás por ahí Manifiestate, madafaka ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atra vez me voy a violar! ¿Estás bien? Alguien se míó, güey Te míaste ¿Cómo sé que no eres el fantasma? ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué estabas ahí? Pues, ¿qué pasó? Que se me apareció el puto fantasma, güey Si llega a nivel 5 O sea, que está a tope Eso yo no fui Espera ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Huellas! ¿Hay huellas? Este güey está bien emocionado Pero es a mí el que me lleva a la verga, güey Gary Dixon ¿A poco sí lo tienes muy grande, bro? Gary Dixon Manifiestate Pero a este güey, no a mí Tenemos cuatro opciones Jean, Sombra, Oni, Gemelos Posiblemente sea Sombra porque te atacó cuando estabas solo Pero como... Ya vi por qué No, no, no Voy a correr Te vas a la verga Tranquilo, tranquilo, tranquilo No está pasando nada Me salí Me dio miedo Escuché Me fui Adiós Bato el fantasma ya no hace nada ¡Escribe! ¡Dixon! Me siento en las nubes Ah, no, ese es Nixon Lo sentí Me pinche la nuca, güey Ah, ¿sabes qué hace falta? ¡Oh! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Ah! Güey, ¿estás bien? Contesta, por favor ¡Ah! 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 ¡No, madre mía! ¿Estás listo para ir por más pruebas? No estoy allá ¡Vámonos! Gary Dixon Eh, güey Ya nos vamos Una disculpa Vente, güey ¡Vente! ¡No, no, no! ¡Vente para acá, güey! ¡Ah! ¡Vente para acá! ¡Le quería tomar foto! Va a irse, güey Va a irse Creo que se murió ¿Saben cuál es el fantasma que pienso que es? El de Me vale ver Mira No voy a regresar, güey O sea Si está ahí Por ahí tu pinche espectro Nada más te digo Que no voy a regresar Hasta aquí se acabó Tu maldito pinche jueguito Te vas a la ver ¡No! ¡Es divertido, güey! Está chido, ¿verdad? La emoción No, no está chido, güey No, está de la verga Está completamente de la verga No lo estoy disfrutando Ni un poco, güey Hay que encontrar el hueso De verdad Nos dan feria Por el hueso No quiero encontrar Ningún maldito hueso Entiéndelo Quiero irme Cuando tenga un hueso Te lo voy a mostrar Larry Eh, bro Saca las frías, carnal Creo que él es el más frío de aquí Yo voy a ir a poner unas chelas Y yo, Simón Vamos a poner unas chelas Y llega este pendejo Y me trae a casar Fantasmas Es una aventura Sin cual Te van a dar feria Por un poquito de ¿Sabes? Manoseo fantasmal ¿Te la pelas, Larry, cañón, güey? No, jala, güey Piche, Larry Ya dinos dónde estás Larry Yo la apagué, güey Yo la apagué Yo la apagué Era para checar el dots, güey Mira, mira, mira No sé, güey No sé qué decirte No está No jala Bueno, vámonos Perfecto No, no, no No podemos ir No hay temperatura No hay nada Está muy apagado este fantasma, eh Cero de diez Yo creo que tú eres el fantasma No Eso Eso sería un buen plot twist Para una película Pero eso no es una película Es la vida real Oh, 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 oh Está escribiendo, está escribiendo Está escribiendo Escribe, escribe Eso Y le tomaste foto A huevo, loco Eso es trabajo Larry Ataca A Darkar Pendejo A ver, ¿qué pasa si te quedas ahí adentro? ¿Qué tal a ver? Ah, es más Salte tú Y yo le hablo No, güey Vete en la puerta Siempre que me separo Siempre que me separo de ti Me violan No para No para de moverse Parece fiesta Güey Escucha, escucha El pinche monstruo No, vete para acá, güey Métete Métete al armario Esto se metió en el armario ¿Por qué no te metiste en el armario? No Ah, está en la puerta Es que este tiene que meter en el armario Mira, le voy a tomar foto para que sea evidencia Ha matado a un miembro del equipo Deberíamos irnos Concuerdo Concuerdo Pero entonces, ¿qué es? Yo digo que es un viewer promedio de Twitch Es sombra Le puse sombra Le puse sombra ¡Es sombra! ¡Es sombra! Vamos a una última partida Vamos Recuerda lo que somos ¿Qué somos? Joto ¿Por qué está tan emocionado? Ve Se llama Karen Karen, manifiéstate Me quiero ir a cenar, bitch Oye, güey Este, nomás que voy a cagar Un ratito Va, va, va ¿Ya? Toc, toc, toc Ya Nomás deja que se ore tantito Creo que sí le puedes bajar No le habías bajado, güey No le habías bajado, güey No le habías bajado, güey Tómale fotos, toma Ah, yo le tomo, yo le tomo Ahí está Foto del agua sucia, güey Tres Tres del MF, güey Karen, si no vienes Te voy a cobrar esto Sin el 10% de descuento Karen, mira Una vez más Les repito Que esta no fue mi pinche idea Algo que enojaría a una Karen, güey Señora Eh No le voy a agrandar sus papas No está en la policía la presa Otra vez, otra vez Mira El agua, el agua, el agua Toma foto, toma foto Vente, vente, vente Córrele, córrele Ah, no le tomé foto No, otra vez Ya me violó Ay, eso ¿Cómo es que lo mató tan rápido, güey? Ah 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 Güey No más Eso te pasa por estar jugando las virgo Mira, ahí está Lo intenté Lo intenté Ahí sí es cierto Ganas menos Tengo para 39 pesos Mira, son las fotos que tomamos Son nuestros recuerdos Sí En nuestro tiempo juntos Sí Está divertido el juego Está bueno Ya se fue Oliendo verro Ay, no me acordaba que era tan Tan X de este juego Ay, no te lo importaba que era tan Ahí está